En 2011, dos equipos importantes en la historia del fútbol profesional colombiano descendieron a la segunda categoría. América bajó tras perder la promoción ante Patriotas y Deportivo Pereira lo hizo de manera directa. Desde entonces, el equipo matecaña realizó buenas campañas en la B, pero no le alcanzaba para lograr el anhelado regreso. Hasta este sábado 16 de noviembre, cuando goleó 5-0 a Tigres en Bogotá y celebró su ascenso en el Estadio Metropolitano de Techo. Dirigido por Néstor Craullotto, el cuadro de la capital rizaraldense fue el campeón del primer semestre en el torneo Águila y, además, es el mejor de la reclasificación, por lo que al haberse asegurado jugar la segunda final del año, también confirmó su presencia en la A para el 2020. El conjunto del entrenador argentino, quien ya había estado en el Pereira en 2016, enfrentará a Olloa Cachicó, que necesita ganar la serie para también regresar a la Liga Águila. Si el conjunto de Tunja pierde, deberá jugar una final definitiva ante Cortuloa. En lo que lleva del año, Craullotto estaba al frente del Pereira en 51 partidos, ganó 28, empató 15 y perdió 8. Lo más importante es que logró regresar a la máxima división a un club que desde 1949 hace parte del Balompié Profesional Colombiano. Senado 1, 15, 20, 21, 45, 20, 70, 60, 60, 61, 72, 32, 31, 33, 63, 58, 58, 55, 58, 51, 32, 33, 61, 83, 64, 53, 70, 34, 35, 54, 85, 98, 46, 88, 99, 86, 85, zwaro 86, 65,000, 84, 69, 77, 68, 49, 500, 85, 67, 69, 87, 91, 79 2019, 74, 65, 85, 67, 71, 71, 88, 85, 86, 69, 65, 87, 88, 87, 77, 83, 85, 85, 63, 88, 86, 68, 68,foundernt ¡Aquí, aquí, aquí, por eso! ¡Aquí, aquí!